¿Qué es lo que dejó congelados al Partido Libre? ¿Qué es lo que dejó congelados al Partido Libre? ¿Qué es lo que dejó congelados al Partido Libre? Sin embargo, aquí el tema es aún cuestionable precisamente porque ya están empezando a pensar en procesos internos cuando no hemos encontrado soluciones para las sociedades hondureñas en temas de salud y educación. Y más bien quisiéramos escuchar diálogos contundentes entre el partido de gobierno, entre la oposición, entre los demás partidos precisamente para poder encontrar soluciones a esto que nos atañe, que sea como sea nos puede llevar entonces a un abismo del que no podamos salir en los próximos años. Se ve claro un endeudamiento público bastante fuerte, precisamente no solamente para temas de salud, sino que posiblemente hasta para gasto público, para poder mantener a funcionarios y seguirles pagando sus salarios. Cuando en la parte privada a muchas personas se les ha suspendido su contrato laboral o otras personas han tenido que cerrar sus pequeñas y medianas empresas para poder sobrevivir en lo que queda de esta pandemia. Es decir, tenemos mucho en realidad que pensar precisamente para poder estar pensando en este momento en un tema de elecciones internas y en un tema de endeudamiento político para los partidos políticos. Cuando se es oposición abogada, se señalan los errores que el actual gobernante está cometiendo, pero a la par hemos visto alguna propuesta de la oposición política para que estos errores se puedan enmendar y que la sociedad sea la menos perjudicada? La verdad es que no conozco las propuestas que hayan presentado en este momento y cuando generalmente cuando organizaciones han, algunas organizaciones de sociedad civil han señalado algunas, algunos errores fundamentales que se están cometiendo en esta parte o algunas denuncias también sobre el tema de corrupción, también se han presentado algunas propuestas contundentes. Porque precisamente eso es el diálogo, no es solamente cuestión de señalar los errores, sino que entonces de proponer proponer respuestas claves para poder encontrar una solución de país. Hasta el momento no lo hemos visto. La verdad que no, no podría hablar sobre esas propuestas. Ahora, pero es imperativo según su criterio que la oposición política sea propositiva y que puedan también trabajar en visión de una propuesta que vaya encaminada a dar un cambio de timón en actual orden de cosas? Por supuesto, y más que de partidos políticos, yo creo que deberíamos de hablar de funcionarios, verdad? Es decir, el Congreso Nacional debe ser un punto clave precisamente para dialogar, no para proponer e imponer algunas propuestas desde la mayoría de los diputados que pertenecen a un partido político, sino que de escucharse entre los 128 que pueden llevar entonces las voces de las diferentes regiones a nivel nacional precisamente para poder resolver algunos problemas fundamentales. Es decir, la oposición que está emergida dentro de alguna función pública es la que debe de empezar a sacar las voces de esa oposición para unirse como partido político. No solamente hablo de aquel tema del Código Penal, donde hicieron una reunión extraordinaria dentro del Congreso Nacional, sino que también hablar entonces en otros temas precisamente para poder encontrar soluciones. Poder vigilar entonces las actividades administrativas del Poder Ejecutivo y así como interpelar a los diferentes funcionarios del Estado. Gracias por ver el video.